Me coloco yo el receptor de micrófono Es que la hija mía era mayor, ya vino acá Y ya viene ella, después por el pollo queriendo Dios Queriendo Dios, y es que Dios es el que está queriendo y no queriendo las cosas de todo el mundo Entonces grabamos, estamos en Medellín 8 de junio del 2019 Usted me dice si la vamos ahí mientras usted habla o la sacamos, usted es la que manda Nada, le vaya preguntando Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Mejorar muchas cosas de mi vida porque, a ver, me pasan cosas muy malucas ¿Cómo cuáles? Sí A ver, ¿con quién vive primero? Vivo con mi, yo tenía una pareja, viví con él 18 años y va a ser un año este mes que nos separamos ¿Tiene un hijo? Tengo un hijo de 21 años ¿Cómo se llama? Juan Daniel Juan Daniel Tiene 21 años Sí Hace un año me separé de su papá No, él es el padrastro, pero él lo pido Uno pido tres años y otro lo pido Ah, el padrastro El padrastro Hace un año Y Juan lo atora como si fuera el papá de él Sí, es el papá del corazón, de crianza Sí, sí Me separé de su papá de crianza Ajá Su padrastro Pongámosle papá de crianza Ajá ¿Qué se llama? Jorge García ¿El mero nombre? Jorge Jorge Listo Y después de tanto tiempo, ¿qué pasó con Jorge? Eh, mucha infidelidad Mucha, y le pillé una infidelidad y ya se acabaron unas cosas ahí Listo Ahora sí, ¿qué espera cambiar hoy? Eh, mi vida no que me cambio porque muchos problemas, vivir como una vida más tranquila Eh, estar tranquila, en mi hogar y conmigo Tranquilo ¿Cómo qué tipo de problemas? A ver, ¿esto qué puede hacer por usted? Es que mire, yo le cuento por encimita Sino que a mí me asustan mucho ¿Me asustan? Sí, me asustan Me asustan ¿Quién te asusta? Eh, yo veo gente que me mira Veo gente que me mira A medianoche me hacen gritar horrible Presiento las... Pero es que apenas voy en gente Que me mira A medianoche me hacen gritar Ajá ¿Cómo le parece despertar a los vecinos? Que le hagan gritar al mediodía Vaya, a medianoche No, y que los vecinos se dan un tercer piso y lo sientan desde primero No, no, qué pena Que le hagan gritar a otra hora Ay, qué susto, ¿no? Que no, eso está con una persona que lo está mirando encima Y si... Ay, padre eterno Porque... Espérate que tenemos un sonido agarrado en alguna parte A ver yo si era aquí Si era aquí, ya A medianoche me hacen gritar Listo, ¿qué más? La última vez ya me vi Fui yo misma mirándome Ya estamos hablando de sueños No, de verdad Listo, entonces me desdoble Es, me desdoble Me desdoble Y siento mucho pánico Y siento mucho pánico Te paniqueas Sí Me pongo, vea Me da Grito Me da risa Me pongo a llorar Me da de todo eso Cuando me pasa esas cosas Y porque mi hijo se para y me dice Mami, ¿qué le pasó? Mami, ¿qué le pasó? Y yo, ay, nada, papi Me asustaron Y me da risa Me dan ganas Me pongo a llorar Es como algo tan raro Pues invita a los vecinos Para que por lo menos vivan el show No, y le digo No, y yo se quiero reventar Ella me llama ¿Entonces le quitamos eso? Ay, sí, no Una vida tranquila Y mucha envidia me le tienen a ella Sí, la envidia Espera un momentico ¿Me tienen envidia? Uf, mucha envidia Espera un momentico Vamos a hablar de eso Sí Apenas voy en me tienen Mucha envidia Es mucha Ok ¿Qué tienes tú Que los demás quieren tener? Nada Entonces, ¿dónde está la envidia? Ah No Es que hay dos tipos de envidias Una La buena En que los demás quieren progresar Como usted progresa Que los demás quieren ser bonitos Como usted es bonita Que los demás quieren Esa es la envidia la buena Y por eso la gente estudia Por eso la gente supera Porque quieren tener el carro Que el otro también tiene Y la envidia la mala es Que la quieren tumbar de la escalera Para crucierte abajo junto con ellos ¿Cuál envidia es? La mala La que me quieren ver así Abajo Eso Porque yo no tengo plata Yo no Y bueno Y porque saben que la envidia ¿Se lo han dicho? Sí Por la forma en que me miran Porque siento como la mala energía A ver Me tico dos puntos Siento la mala energía Energía La forma como me miran Como que llamó mucho la atención Ah, no, entonces no llamé la atención Vistas de distinto No, yo hizo No llamé la atención Porque usted misma me está diciendo Llamó mucho la atención Digo, es como en la forma en que Me dice Ay, tan grosera Como tan mala clase Se ve que es toda grosera Toda, cierto Toda odiosa Y me trata Ay, como este formalito Ay, vea Que equivocamos Entonces aparento lo que no es Eso ya sí es distinto Aparento lo que no es Sí Entonces no aparente lo que no es No, y la trata Y me dice Ay, como estamos de que boca Como el amor que se ve Es un amor servicial de todo Y usted no la miramos Porque está aparentando lo que no es Eso Cinco ¿Qué más? Que presiento las cosas Cuando le pasan a mi hijo Y las quiere dejar de presentir ¿O quiere dejar eso? No, yo las... Usted vino va a cambiar Sí, eso No, no Las quiero presentir Porque es que vea Él la ha tenido así Bueno, entonces ahí no va Y antes de que Él llegue a la casa Yo ya sé qué me le pasaba Entonces eso no va a cambiar nada ahí Pero usted ¿Qué le podría aconsejar? Es bueno o malo Es malo que la siga presentiendo Según como ella lo sienta Ella dice que lo siente bien Ay, sí Yo, sí Presiento ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar? En mi vida Mucho Ya una vida mejor Pues no sé Pues estar tranquila Entonces una mujer tranquila, mami Quiero estar tranquila ¿Qué es estar tranquila? Pues estar en mi casa No meterme con nadie Ok, entonces quiero estar en mi casa aislada No meterme con nadie Aislada No tener relación con nadie Y en mi casa Cierre las puertas y cierre las ventanas Eso es lo que me está diciendo Venga, yo le puedo decir algo Que en pronto ya Coméntele algo ¿Qué? Es que no lo dice una persona Y ojalá pues oriente O sea, si es bueno o es malo Ella dice eso Mira lo que ella está diciendo Me dicen Y dicen Que ella tiene el espíritu El espíritu de la soledad ¿Y qué es eso? ¿Cómo mal? Pues Un animal que llamaba la soledad Iba a mi casa O es un pájaro grande Con una azul Y dos plumas así que se abren Sí Y lo llaman la soledad Es un pájaro Detrás de mi casa hay uno Ah, bueno Eso es un pájaro Que eso no conoce Y no hubo cosas de una cañada Sí A mi casa iban La gente A ver No sé si es malo De pronto irón De esa gente que sabe cosas ¿Cierto? ¿Sabe? ¿Cómo sabe que sabe? Pues dice la gente Y uno que es muy creyente Pues lo que cree Lo que la gente dice Yo puedo decir que este coso es rojo Y usted y yo sabemos que no es rojo Pues yo puedo decir que es rojo Sí, sí Sí Pero una cosa es que yo lo demuestre Si yo digo que es rojo Y demuestro que es rojo Ya usted me tiene que creer Se lo demostré Sí Que la gente dice muchas cosas Pero ¿Qué demuestran? Un profesor de aritmética En el tablero En la escuela Puede decir que dos más dos Es igual a cinco Ustedes sabemos que no Pero si él lo demuestra Ahí sí me convence Bueno Pero yo como mamá Veo una cosa en ella ¿Qué veo en ella? Que ella Una mujer bonita Que podía tener un hogar bien tenido Con un tipo que valga la pena ¿Me entiende? No lo tiene No, yo conozco mujeres bonitas Que tienen hogares muy mal formados Porque son orgullosas No Pretensiosas Soberta No, por eso es que usted me relacionó La belleza física Con que No Debería tener un hogar No, y lo que es ella por dentro Porque es que ella es un ser humano bien Listo Ella tiene cosas No, es que eso no va uno Cosa con la otra No tanto esto Si no lo piso A ver Por dentro Eso no va lo uno con lo otro Le pongo el ejemplo Jesús era bueno o era malo Para mí era bueno Entonces, ¿por qué lo crucificaron y lo torturaron? Por salvar la humanidad ¿Y quién dijo eso? Él no dijo eso Todo eso está escrito ¿Escrito dónde? En la Sagrada Escritura No ¿Sagrada Escritura? Sí ¿Quién dijo que era sagrada? Ah, ahí está usted No, es que Seguimos engañados Decir cosas es muy fácil Ah, eso es lo que pasa Aquí tengo la Biblia Sí, sí Dígame dónde Asumiendo que usted Ah, no, no Pues yo no voy a buscar capítulos Los que leen esa Biblia A los que la leen Entonces, mire cómo usted se está basando En los, los Lo que dicen Ah, ya Bueno, sí Jesús nunca dijo eso Bueno, yo digo No, no, bueno No esta belleza Y no la belleza interior Que no tiene Igual Jesús tenía belleza interior Y mire la torturada Que le pegaron Ah, tenía eso Es que eso no va en eso Ah, bueno Dependiendo lo que ella Tenga que aprender Como espíritu Ah, ya Bueno Bueno Eso No quisiera Tener un empleo Quisiera estar bien No sé Quisiera estar bien Sí ¿Qué sería estar bien para ti? Poder estar bien es Poder A ver, yo digo Bien Con mi hijo Vivir ¿Estar mal con tu hijo? No Bien en el sentido Económicamente Entonces quisiera estar bien Económicamente Poder tener un empleo Y poder tener una vida En otros dos Tranquilos Porque Tranquila en el sentido De que No tengamos Tener preocupaciones Que la riendo Que la comida Que los servicios No ¿Tener un empleo? Tener un empleo ¿Qué más? Que no me falte nada Que no me falte nada Pues sí Con lo que son Las cosas básicas De un hogar Nada en el hogar Listo Siete La salud Que me duele todo Todo Tengo días Ojo lo que usted Acaba de decir Y quedó grabado Me duele todo Y lo recalcó Y su cerebro Cree al pie La letra Todo lo que usted le diga Y si usted le dice A su cerebro Me duele todo Y él ve que la uña No le está doliendo Pues hace que le duela La uña Porque usted le dijo Me programé Para que me duela todo Todo Y usted sabe Que no es todo Pero es que si tengo días Que me duele el pie Tengo la mano La cabeza Pero hay cosas Que no le duelen Así Es un decir Cuando usted generaliza El cerebro se lo cree Y trata de que eso sea realidad Que no me duela Pues las cosas Que me duelen a diario O sea El pie La cabeza Las manos Que a veces soy bajita así De ánimos Con depre Como aburrida Esto es un momentico Depresión Depresión Dolores Listo Perdóneme Un jefe Programa la mente No me duele nada Estoy bien Gracias al señor Y lo pasa bien ¿Cierto? No, tampoco Decirse mentiras Sí Pero Disfrutar lo que tiene En vez de estar mirando Lo negativo Mirar lo positivo Ah Supongamos que yo tengo Un tapete Una alfombra En este consultorio Completa Pero allí tiene una manchita En aquella esquina Y a todo el que viene Yo le muestro la manchita Y cada rato soy No disfruto el tapete Por estar sufriendo Por la manchita Cuando debiera ser Al contrario Hombre Qué bello ese tapete Esa manchita No vale la pena La tapo con esto Que no se vea Si es que me está estorbando Le pongo un adorno encima Claro Mire lo que yo tengo aquí Mire lo que yo tengo aquí Voy a quitar esto Para poderle mostrar Un momento y corretiro esto Mire lo que tengo aquí Parece un adorno Son fotografías de Suiza Pero ahora si lo quito Y pase la mano A ver qué siente aquí Pase la uña Imperfección Y pase la uña Qué siente ahí Ajá Como así Carrañoso Rayones Ajá El vidrio está rayado Sí Yo pudiera cambiar el vidrio O pudiera mandar A arreglar Pero el arreglo me vale Más que un vidrio nuevo Pues un cristal nuevo Sí Entonces mejor taparlo O la otra opción es Me lo tapo Y no estoy sufriendo Por el rañón del cristal Claro Y disfruto el cristal Todo Sí Yo no me quise No Entonces Me cale en mente la enfermedad Y no haces uno ofender Entonces Hombre Como amanecí bien hoy De los brazos Como amanecí bien hoy Del pecho Estoy viendo Estoy Escuchando Puedo abrazar a mi hijo Mire Todas las cosas positivas Que tiene para decir En vez de recalcar las negativas Sí Si uno tiene que aprender Muchas cosas Uno muchas veces Está un cerrado En la ignorancia Nueve Cosas que más quiera cambiar O qué Lo que a usted le está afectando Que me afecta Muchas cosas de mi niñez Mire Y comenzó diciendo La gente me tiene envidia Porque no comienza realmente Por lo que es suyo Y era comenzar Lo otro es secundario Muchas cosas de mi niñez ¿Como qué cosas? ¿Como qué? La falta De que mi papá se murió Estando nosotros muy pequeños Mi papá Se murió Estando yo pequeña Bueno La situación en que nos tocó pasar Yo pequeña Nos tocó pasar situación Que fui abusada Que fui abusada Eso es importante Me dio lar Espero que yo escribo eso Fui abusada ¿Qué más? Me dicen falta de amorera Por esto O sea Yo siempre estuve con ellos Ahí, ¿cierto? Pero ellos Ella me decía Que era como de estar sobre ellos A brazos Que los picos Entonces yo le digo Que en ese tiempo El papá estaba enfermo Yo quedé mal Cuando él se enfermó Que se me murió Yo quedé con cuatro peladitos Yo me sentí muy sola Entonces yo me puse Y tomé Y tomé Pero no era borracho ¿Tomé licor? Sí Pero me los tomaba En horas de la tarde Pero no tomaba Y mamá tomaba licor Pero por decir Un sábado En horas de la tarde O un viernes ¿Me entiendes? No importa Pero está dando mal ejemplo A los niños No, pero mire Pues por eso me refugié Yo ahí Pero yo igual sabía Que yo tenía que darle La comidita Yo estaba ahí Le dejaba todo Sí, pero le estaba quitando Porque ¿Cuánto le cuesta el licor? Eso no es gratis Ah, no, no Es que yo no lo compraba ¿Se lo regalaban? Sí, le invitaban Pero pues se iba a tomar O sea que estaba Con amigos y amigas En vez de estar con los niños ¿Qué pillada le pegamos? Sí, bueno Vamos a la escala De una Ay, te lo pillada Sí, ya ¿Quedo lista? ¿Quedo lista? Bueno, listo Bueno, eso También Pues cometí cosas malucas O sea, aborto ¿Cuántos? Uno El otro sí se vino Por rabia Ah, entonces Entonces Dos abortos Uno El que se desprendió Fue por rabia Uno que lo hice Pero ese fue Mami Porque el otro Supuestamente fue el aparato De Y el otro Que se vino por rabia Ese sí Imagínese Sí, ella perdió Bebes en cierto el caso Pero no fue Pues porque ella Los provocó Para abortarlos Ya Ella me dijo Que uno sí Y que el otro Se vino por rabia Sí, es que lo provoque Mami Y el otro Se vino por rabia Cuando yo me di cuenta Que le estuvo por rabia Y me salió Lo está diciendo ella Y en este caso No, usted no Como lo provocaste Que tomó Las pasillas Bueno, ya lo supo Si no lo sabía Sí, ya Pero bueno, no De momento ya está equivocadita Pero voy ¿Qué más? Eso Se me fue Lo otro Es que se le venga De pronto Ay no, yo ¿Será eso malo? No sé Dígamelo yo Le ayudo a pensar Sí, la relación Con mis hermanos No es tan buena Aunque los quiero mucho Y los respeto Pero somos muy Muy distantes La relación distante Con mis hermanos Y comenzó pensando Por los vecinos Y la gente Que me tienen envidia Cuando esto es más importante No sé si será Bueno o malo Uno ¿Qué se puede decir? Que los Hombres Sean Pues atraer tantos Hombres A la vida de uno ¿Para qué se hizo cirugía? Yo sé que se hizo cirugía ¿Para qué la hizo? No fue para eso Pero no Es que así Hay unos que no se Para ir en una mosca Entonces es la cirugía Con el fin De atraer a los hombres Y es que con eso Estran los hombres Pues un EPS ¿Usted sabe que ellos Miran para allá? ¿Usted lo sabe? Pero es que son muchos Dos de tus hombres Hay siete hombres Por cada mujer Ah sí Ah bueno Entonces es normal Hay que cambiar ¿Cómo le va a cambiar? Eso si es una decisión Que usted tomó Ah bueno ¿Qué más? No ya Yo creo ¿Qué más puedo cambiar? Ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido Además de tu papá? Ay un muchacho Que fue muy especial Para mí Listo ¿Cómo se llama? Sin apellido Víctor Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué sale Señalemos aquí Con amarillo Hacemos un corte En la película Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio De exploración Psicoemocional Muy sencilla Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Y recuerdos Piensa en cualquier cosa De tu vida Triste o alegre Niña o grande Abuso O enojo Y yo voy a contar De uno A cinco Al llegar a cinco Voy a tocar Tu frente Así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Uno Dos Tres Cuatro Si era de día o de noche Cinco 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 Ahora voy a contar de unas cinco y me dices eso que estás imaginando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nada, pues, oscuridad Oscuridad Y ahí en esa oscuridad, ¿tienes susto? Mucho dolor de cabeza Mucho dolor de cabeza Como miedo, como ansiosa 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 es una persona que ansía algo Por eso se dice ansiosa Que ansía algo Observa que ansías Es que oscuridad, oscuridad La oscuridad también es bonita Si no fuera por la oscuridad no podríamos apreciar la luna Las estrellas Los cocuyos O luciérnagas En el bosque No, no se ve nada No se ve nada Te hago un momento Una pregunta Todas las personas tenemos momentos tristes O tú no tienes Sí Entonces mientras ves algo Háblame de un momento triste Un momento triste Mi niñez fue triste A pesar de que la disfrutaba mucho con Con mi hermano Pero También tuve mucha tristeza ¿Qué ponía triste a la niña? La pobreza Y a ese muerto mi papá Primero Preguntémosle si está muerto Porque si no está muerto Ha agotado tristeza Pregúntale a tu papá Que si él está muerto No es incapaz Pues yo se lo voy a preguntar Te voy a mostrar Cómo va a ser la comunicación con él Va a ser espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Te voy a hacer algunas preguntas Y me respondes con la mente ¿Cómo te llamas? Cristina No me respondas con la boca Con la mente ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto ¿La respuesta llegaron a tu mente? Sí Perfecto Pues así es como Sergio Te va a responder Sergio ¿Estás en la luz? Ahora te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hija Cristina ¿Es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Qué respondió? Que soy bonita Que soy inteligente Perfecto ¿Y que está en la luz? Ahí lo tienes Sergio ¿Quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Listo Entonces abrázala Bueno Cristina Ya le puedes preguntar A tu papá lo que quieras Ahí lo tienes Y lo que estés hablando con él Repítelo para que quede grabado ¿Por qué te huiste Si no te gastas tan pequeñitos? ¿Por qué tuvimos que pasar por tantas? Espera que te responda Espera que te responda El por qué te fuiste No lo decide él Eso le va tocando aún el turno Y usted también se va a ir Dentro de 51 años A todos nos toca El por qué estaban ustedes pequeñitos Pues porque no habían crecido más Porque ahí Pudo pasar muchas cosas Porque ahí abusaron de mí No abusaron de ti Aurelio que sí Que no Aurelio usted no estaba ahí Yo no estaba ahí Pero si aritmética Y lo voy a demostrar Que no abusaron de usted Este cabello que estoy tocando acá Es el de la niña Mira lo viene a decir el mismo Sí Sí Entonces me quiere convencer Que nunca lo han motilado Que nunca lo han cortado Y que ya le llega hasta aquí Hasta las rodillas Ese cuento no se lo cree ni usted Sí es cierto No Claro yo sé que no Yo sé que el de la niña Lo cortaron Y lo tiraron a la basura Ahí en la quebrada de la gloria A dónde ir ese cabello hoy en día Lejos Esa dentadura Que hay en tu bocota Son los dientes de la niña Sí Sí Cualquier odontólogo Determina que si le ponemos Esta caja dental a la niña Se va a ver como disfrazada Para el Halloween Vamos Póngale esa dentadura a la niña Dígame cómo queda Fea Horrible Porque es que no es No es Los de la niña Eran unos dientes pequeños Unas muelas pequeñas No es Este esqueleto grande Talla 39 Que estoy tocando acá Estos huesos Es el esqueleto de la niña Sí Sí Entonces póngale el forro de piel De la niña a ese esqueleto A ver si cabe Le advierto que va a tener que estirar mucho Porque este esqueleto Era muy grande Le advierto Que la vagina Le va a quedar más o menos aquí Porque tiene que estirar Estirar Y le advierto Que los pechitos Le van a quedar más o menos acá Y que va a quedar Completamente estirada Vamos Póngale el forrito de piel Y el de la niña a ese esqueleto Y el de la niña a ese esqueleto A decir Y esa niña a ese esqueleto Y esa niña hace rato que se desapareció Hace rato que la naturaleza la desintegró Ya no existe Ya soy toda una mujer Exacto Exacto Es como el pollito que sale el huevo El huevo ya no está Todo pasa Exacto Usted lo acaba de reconocer Todo pasa Y eso también pasó Que a la niña le pasó Si es cierto Le pasó a la niña Pero no a usted Sí, es verdad ¿Todavía retiramos eso? Sí De una vez retirémoslo Ahora sí Aprovechando que tu papá está ahí Lo tenemos esperando ¿Qué le quieres decir? Que lo amo mucho Que siempre lo llevo en mi corazón Que hubiera querido que Hubiera tenido que estar más Con nosotros Nos hubiera visto crecer Es que eso lo preguntamos Sergio ¿Has estado con tu hija? Sí ¿La has visto crecer? Sí ¿Y cómo te parece? Bonitos mis hijos Pues díselo Díselo A ella le va a gustar escuchar Que los amo mucho Sergio Que siempre ha estado con ellos Perfecto Tú sabes a qué vino hoy aquí tu hija Tú sabes lo que ella quiere lograr hoy Entonces ayúdala con eso Tú que eres el papá Sí Mientras tú la ayudas Yo tomo café Sí Él sabe que Él es mi ángel Y que Siempre está ahí para mí Entonces Sergio Retira de los sustos Que tenía tu hija ¿Lo retiras completamente O le dejamos a alguno de recuerdos? No quiero que mi hija sufra Entonces retírale Todos esos sustos completicos Cero sustos Me dices cuando Yo voy tomando café Ya Punto siguiente Me tenían envidia Explícale a tu hija Que eso es normal Estamos entre seres humanos Que ninguno es perfecto Ninguno es santo ¿Listo? Sí Depresión Encuentra que estaba causando la depresión en tu hija y retirasela Ya Sergio Aquí con nosotros está Elvia Tu esposa ¿Qué le quiere decir? Que la amo mucho Que la amo mucho Que gracias por cuidar de mis hijos Que aunque Que aunque ha sido muy dura con ellos Pero que la amo mucho Ha sido muy dura con mis hijos Pero te amo mucho Sí Más que todo con Sergio Que no seas tan dura con Sergio Que él es de un carácter muy fuerte Pero él es mi hijo Y yo lo amaba mucho Lo amo mucho Porque él fue mi primer hijo Que los amé mucho Que yo se los di para que ella los disfrutara Que no sea tan dura con ellos Que ella sí Que ella sí ha estado con ellos Pero hay veces muy soberbia Con Más que todo con Sergio Y Sergio Es un ser noble Pero difícil Que Dora Que Dora Dora hace falta Es falta de amor Que Dora ve como si ella no la quisiera Pero son mis hijos Y me duele Dicho estoy con ellos así No estoy acá con ellos Pero yo vivo pendiente de ellos Ellos son mi vida Todos Todos Pues necesitamos que tu hija quede hoy como nueva Como dicen los mecánicos Que salgas súper del taller de la tonería y pintura Y ajuste de motor Sí Yo siempre estoy para ellos Yo soy el ángel de ellos Pues tú sabes todos los puntos que tu hija me hizo escribir Lo que ella quería hoy cambiar Ayúdala con cada uno de esos puntos Y fuera la depresión Adiós Chao pescao Te veo Mateo Y donde estaba la depresión Ahora colócala tu hija Una alegría inmensa Punto siguiente Tenía dolores en el cuerpo Que me caminaban De un lado para el otro ¿Qué estaba causando eso? No es porque el cuerpo No es porque el cuerpo esté desgastado ni nada Sino como si fuera algo Algo Como Postizo Tu cuerpo no está desgastado Es algo postizo Sí Entonces Sergio Aprovechando que es postizo Retirale los postizos A tu hija Pero no le quites la cirugía Esas ideas No porque se ve bonita Bueno Pero como estamos hablando de retirar los postizos Retirale los otros Entonces se deja hacerlo Bueno Bueno Ya Listo Sergio Sergio Aplícale también el bálsamo mágico sanador En todas las células Los nervios Los músculos Donde sea necesario Que tu hija quede hoy bien embalsameada Ya Punto siguiente Mi mamá tomaba licor cuando mi papá se fue ¿Qué hacemos? ¿Perdonamos esa zumbambica Por haberse dedicado a tomar licor Es que por olvidarte? Sí Hágale pues Perdona esa zumbambica Ya La perdono Porque la amo mucho Pues ella te está escuchando Yo la amo mucho Siempre va a estar para mí Pues dentro de poquito Se van a encontrar Sería una felicidad Vuelvela a ver Prepárese para ese momento Porque a su hija le faltan 51 años Y a Elvia le faltan menos No, ella todavía tiene que estar para mis hijos Y mis nietos No iba a estar Pero tampoco exageremos Tampoco es que vaya a estar 70, 80 años Ustedes sabemos que no Sí, pero no Yo sé que ella va a estar ahí para rato Listo Y para Sergio también Además de para rato Sí Bueno Seguimos A ver qué más puntos tenemos Tiene que ver Con dos nietos tuyos Dos bebés Necesitamos sanar eso con tu ya Sí Sí Entonces ándala bien Y que ella prometa no volver a hacer eso No Ya no Porque es superada Ya no va a tener más hijos Otro postizo Yo que pensaba que era apenas uno Ya son dos Ya Ya no más Ya no más Ya con el que tienes Suficiente Para que goce de él Entonces que reconcilie con los dos bebés Ya Ya Listo Punto siguiente Relación distante con mis tres hermanos No sé No sé Un jaloncito de orejas a su hijo A su otro hijo O a su hija Mi hija Mi hija Bueno Entonces jale las orejas a su hija Para que se acerque a los hermanos Sí Porque apenas son Me hechos Tres Para que estén tan desunidos Pues dele la orden Porque donde manda papá No mandan zumbambicos Sí Porque ese no fue el ejemplo Que yo les di Siempre los quiero ver unidos Pues dele la orden Y que se cumpla Sí Para hacer que Estén más unidos Que se quieran mucho Y se respeten como hermanos Y que Elvia les dé mucho amor Y mucho afecto a partir de hoy A todos A todos A todos A todos Que me quieran mucho A mis hijos Porque eran mis hijos Yo no los quise dejar Tan pequeños Yo no los quise dejar Y me dolió mucho Y me dolió mucho De los tejados Pero Tenía que ir Yo amo mucho Yo amo mucho a mis hijos Ellos son mi vida Así no esté con ellos Yo los amo mucho 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 Quisiera haber estado Con ellos ahí Pero los crecer A él está otra vida Pero ese es el destino Me tuve que ir Pero de donde estoy Los cuido Y los protejo mucho De hecho Son lo más grande Para mí Mis hijos Yo sé que algún día Volveremos a estar Todos juntos Pero me preocupa Mucho Sergio Sergio me preocupa Mucho Yo no sé Por qué es así Tan suburbio Tan llevado De su padecer Yo no sé Por qué Sergio Me duele mucho Porque Miguel Ángel Es tranquilo Es un buen hombre Dora también Aunque es Un instante Con los hermanos Pero ella Los quiere mucho Ella los quiere mucho A sus hermanos Y no quisiera Y no quisiera que les pasara Nada Y Cristina Los adora mucho Pero Ella está muy instante Porque Ellos son más bien Alejados de ella Tú puedes hablar Pero Sergio Yo no sé ¿Qué pasa con Sergio? No sé No sé No sé No sé qué pueda pasar Con él Y me duele que Tenga sus problemas Con la mamá Porque la debe respetar Él la debe respetar Mucho La mamá Pero no sé Qué pasa con él No sé Por más que Miro y miro Y miro No sé Qué pasa con Sergio Amor Te pregunto Yo quiero saber De mi niña De Natalia Si está contigo O dónde está mi niña Hay una luz blanca Al lado mío La luz blanca Sí Mi niña está acá Mi niña está conmigo Es una luz blanca Que veo Al lado mío Ella está conmigo Sí Nuestra niña está conmigo Te pregunto Amor Tu mamá Todos Acá todos Nos encontramos Acá todos Somos felices Es una vida Tranquila Tranquila Es una vida Tranquila Pero Me preocupa Mis hijos Mis hijos Me preocupan Mucho Sí Son tus hijos Y espero que me ayudes con ellos Que les ayudes a Sergio Más que todo Esa forma de ser Porque yo los amo Yo los amo a todos No sé en qué parte Pero te pasas con Sergio En veces Con Sergio Te pasas Y eres dura con él No sé por qué No grosero No grosero de palabras Sino grosero Una forma de De actuar Él tiene un carácter difícil Él tiene un carácter difícil Pero lo tienes que entender No sé Lo prometo que lo voy a hacer Quieralos mucho Quieralos porque te los di con mucho amor Quieralos mucho Son nuestros hijos Lo prometo que lo voy a hacer Sí Voy a hablar mucho con él Y voy a mirar Cómo hacer Pues la forma de que él cambie Diles que los ama mucho Que los ama Que son la vida de nosotros Todos Que fueron los cuatro regalos Que te dejé Para que vivieras con ellos Sí Así va a ser Sí Y quiero que me ayuden mucho 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 A cuidar a mis nietos Ay Sí Veo cinco personas más En la familia Sí Tienes cuatro nietos Hombres Y tienes una bebé Sí Cuídalos mucho Que los quieran Que iban pendientes De sus hijos Como lo hubiera vivido yo Para ellos Que no los detesamos Padres Que iban pendientes De los hijos Hay uno que Que está muy mal relacionado Muy mal ubicado Y es el hijo de Sergio Dile que lo cuide mucho Que lo cuide Que los hijos se cuidan Y se aman mucho Que lo único que uno tiene En la vida Los hijos Nada más Los otros Son buenos muchachos Tranquilos Son buenos hijos Y ellos los quieren mucho Voy a hablar con Sergio Para que pida a su hijo Sí Que esté muy pendiente Miguel Ángel Es buen papá Vive muy pendiente De su niña Dora Es una excelente madre Cristina Cristina se desvive Por ese muchacho Cristina Adora a su hijo Y ella El único que tiene Eso es un amor grande Que ella tiene Su niño Pero que de todos modos Los cuiden mucho Mucho, 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 mucho Mucho Que esté muy pendiente De ellos Y usted cuídese mucho También No se le olvide Que la amo mucho Cuídese mucho, mucho Que yo Estoy pendiente De ustedes Desde acá Yo también te amé Y usted seguiría amando Yo sé que sí, mi hija Yo sé que sí Yo sé que sí Sí, porque los sueños Que he tenido contigo Yo pues he soñado Cosas muy lindas Pero están muy distantes Hasta hace poquito Que ya fue distinto Espero seguirte viendo así Es porque siempre estoy ahí Para que veas Que nunca me he olvidado de ti Pero me pongo distantes Por la forma de ser Hay veces Con mis hijos Por eso me duele Y por eso me notas Distante en los sueños Pero me hace feliz Cuando les habla Todos Y estás pendiente De mis muchachos Cuídemelos mucho Por favor Sí Lo voy a hacer Voy a estar más pendiente Más entregada Pero yo creo Que damos mucho Yo me he manejado Muy bien con todos Tú eres la madre De ellos Lo mismo Yo sé Yo los amo Cuídalos Por favor Bueno Eso va a ser así Te amo Lo mismo Te amo mucho Sergio ¿Ya tu hija quedó como nueva? Sí ¿Entonces la quieres despertar tú bien feliz O quieres que lo haga yo? Yo quiero a alguien La abraza enorme Entonces abrázala Y la despertas bien Enormemente Con Decirle que la amo mucho Y que siempre voy a estar ahí Ay Cabeza Ay Qué hermosura Ay Qué hermosura Quédate Quédate ahí Estamos grabando toda la vida Ay Qué hermosura Yo lo que oí Ay Qué hermosura Ay Mami Ay Yo estoy feliz Esas lágrimas Son de felicidad Ay Sí Yo sé que sí Ay Qué hermosura Sí Ay Mi viejo Ay Ya no me duele mi cabeza ¿Están viendo? No Ya no Ni la cabeza ni nada Nada Sí Nada Ay Tuve una luz Blanca Blanca Lord Ay Qué hermosura Feliz 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 Ay Sí A ver todo Que quería oír Está mi papá Y Una luz De Natalia Blanca Sí Está blanca La luz Era una luz Blanca Ay Mami Y las niñas Y Dios Están con él Sí Ay Mi muchacho Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar en España Va a estar en Francia Y en Dinamarca Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Aplausos